Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de This War of Mine. Vamos a continuar la historia de nuestro locutor de radio, Malik, y su esposa Esma. A ver cómo sigue esto evolucionando, a ver si vamos encontrando más noticias para poder informar a la gente de lo que están haciendo los militares y demás. Como por ejemplo hicimos con el francotirador, que hemos hecho que se vaya del sitio en el que estaba, de que sigue atacando a civiles, cosa que está bien. Vale, y ahora si no recuerdo mal, teníamos hambre, ¿verdad? En el día de hoy todavía no hemos comido, en realidad. Sí, con mucha hambre y cansada. Vamos a comer y... Espérate, vete a comer, eso. Y este... Ah, mirad, pues este no está enfermo ahora, hemos tenido suerte. ¿Recordáis que el... Vamos a comer primero a Malik. ¿Recordáis que el final del vídeo anterior, que prácticamente hasta que empecé este día, estaba enfermo? Pues ahora no lo está. Eso que nos hemos librado. Vamos, sigue entonces picando aquí y esta que vaya descansando. Vamos a intentar a ver si podemos hoy romper este... Acabar con eso. Pero no sé si el frío... O sea, si es que hace frío ya o no. Hombre, 12 grados no es muy caluroso. A lo mejor deberíamos pensar en hacer el fogón, o sea, el... Lo de calentar. Por cierto, no has comido, Esma. No has comido. Bueno, ahora comes, cuando te levantes. A lo mejor también podríamos hacer otra comida, ¿no? Ahí, deja las muletas al lado y vele dando... Creo que son cuatro veces, no hace como un cuarto cada vez, hasta que se cansa. Tenemos también... Hemos cogido bastante azúcar, 10 de azúcar. Con eso podremos hacer al menos un par de aguardientes, si no recuerdo mal. Podríamos también ir haciendo el alambique. Lo que no sé es si aquí vamos a poder intercambiar con alguien. De momento no hemos visto a nadie que venga... A comerciar con nosotros. No ha venido Franco ni nadie. Este está a punto de cansarse, ¿no? O no es al cuarto... Sí. Es cansado. Pues nada, vente entonces... Ponte aquí a escuchar mientras tanto, porque ahora mismo está enmaduriendo. ¡Eh, Franco! Pues mira, hablando de... Hablando de eso. Vamos para acá. A ver qué tiene para... Mira, de hecho acaba de descansar. Es más, justo ahora. Entonces, espérate. Tú vente a dormir entonces. Si te da tiempo a descansar y a seguir picando, que no creo, pero bueno. Y bien... Es Franco, ¿verdad? Ah, mira. Al final, ¿qué? Podemos preguntarle por noticias. Vamos a hablar con el normal, a ver qué nos dice. Gracias. Escuché tu aviso sobre el francotirador del parque. Solía coger esa ruta todos los días. Ah, pero entonces saben que el locutor está aquí, ¿no? Así que es probable que me hayáis salvado la vida. Tengo que preguntarle por noticias. Sí, oye, ¿alguna noticia? Sí, es casi imposible conseguir café. Hostia, ¿recordáis que además durante el juego normal hubo un momento en el que creo que el café era muy difícil, o sea, muy valioso porque decían que no se podía conseguir bien? Corre la voz de que no habrá más suministros hasta la próxima entrega aérea de ayuda humanitaria. Y eso cuando será, nadie lo sabe. Así que el precio se va a disparar. Hostia, pues han hilado bien en realidad, ¿eh? Porque ya digo, esta noticia, creo recordar que la escuchamos nosotros. Que el café era valioso. Y los cigarrillos también, ¿puede ser? Ha obtenido información nueva, vale. Vamos a comerciar con él ahora, a ver qué tiene. ¿Tienes componentes? No. Pues tampoco tienes... Hombre, tienes esto que me puede hacer falta. Te puedo dar... Interesante, quería hacer un cambio. Te puedo dar, por ejemplo, yo qué sé, un aguardiente. Ay, me gustaría tener... Bueno, esto... Pieza de arma que puede venir bien también. Cigarrillos. A ver, si te doy, por ejemplo, el diamante, me das las piezas de arma, me das... Ya, con esto ya me dices que no, joder. Franco, estás carero, ¿eh? Estás carero, sinceramente. La comida también me podría interesar. Te puedo dar el otro esto. El agua valía poco, creo, ¿no? No, creo que aquí estoy perdiendo... Estoy perdiendo, estoy perdiendo, ¿no? No, ya lo cigarro y me dice que no. Hombre, de momento... Ah, mira, trato hecho así. Espérate, claro. Bueno, mira, así más o menos lo estamos redondeando bien, en realidad, porque el agua creo que vale poco. Es de lo que menos vale. Y si con esto me dice que el trato hecho, es que estamos ajustando mucho el valor de esto. Bueno, no está mal. Creo que me voy a quedar solamente con esto, ¿eh? No te voy a coger la comida de momento. Vamos, hasta ahora estamos yendo bien. Vale, pues trato hecho. De momento no quiero nada más. Tengo que ver con mi gente, muy bien. Pues vamos, tú vete a comer, que no has comido. Este está descansando, ¿vale? A lo mejor le puede dar tiempo a picar otra vez, ¿eh? Aunque, espérate, este tiene que dar la noticia, es cierto. Estará el micrófono aquí ahora moviéndose. También podríamos picar con Esma y dormir al día siguiente, a lo mejor, ¿no? Simplemente. Vamos a picar. Ah, mira, espérate, ya este ha terminado. Vente aquí entonces, vamos a dar la noticia. Porque si Esma no... Bueno, cigarrillos. Iba a hacer cigarrillos, pero en realidad tenemos. Ah, no, espérate, que verdad, lo que hemos cogido no son cigarrillos, son para hacer cigarrillos. Podemos hacer algunos, a lo mejor, ¿no? Para que esta gente se tranquilicen y demás. Cigarro de liar hace cuatro. Y esto hace... ¿Qué es más caro? De tabaco de verdad. Se usa como moneda en tiempos de guerra. Vamos a hacer cuatro de estos para empezar. Solamente. Vamos a retransmitir la noticia y ahora a ver si podemos seguir picando. Si lo hace él, mejor, ¿eh? Emisión. Todo apunta que el precio del café va a subir pronto. Ya hay escasez y no sabemos cuándo llegar a la próxima entrega de ayuda humanitaria. Vale. Lo retransmitimos. ¿Y hemos terminado ya? Ya lo has hecho, ¿no? Si lo retransmiten en una instantánea, ¿vale? Pues vente aquí. Y quizás con Esma pueda... cocinar otra vez. Vamos a hacer algunos cigarrillos. Podemos cocinar. Yo creo que sí, más que nada por quitarme la verdura de ahí, que no me la roben. Ya podéis fumar algo si queréis también. Y me falta combustible. Ojo que madera no tengo mucha, ¿eh? De momento entonces no voy a hacerlo, ¿no? Bueno, madera en realidad se consigue relativamente fácil. Venga, sí. Voy a hacer un par de combustible. Y hago la comida. No voy a hacer que me roben, ¿vale? Por si acaso esto es bastante más valioso que la madera. Vale, quiero pensar que va a acabar este ya, ¿no? Cuando termine. O sea, cuando... Antes de cansarse o cuando se canse. Vale, hacemos aquí los dos platos ahora. ¿Y de agua? Uh, agua tenemos bastante en realidad, ¿eh? De agua estamos muy bien. Vamos ahí, Malik. Dale duro. Lo cierto es que Malik no ha escuchado la radio hoy, ¿eh? Eso es cierto. Vale, Esma, vente aquí. Porque en cuanto Malik acabe, a ver si nos da tiempo a... A coger algo por ahí. Y Malik, en cuanto termines, que va a ser ya... Vale, cansado, perfecto. Pero bueno, ahora ponte aquí a escuchar, a ver si te da tiempo. Y Esma, vente a rebuscar por aquí, a ver qué hay. Al fin podemos acceder a nuestra... A nuestro... ¿Cómo? Ah, tenemos espacio para más cosas. Vale, mira. Ah, café. Pues mira. El café sirve para comerciar entonces, ahora que está escaso, ¿no? Tres de madera, vale, perfecto. Uh, esto puede ser medicamentos o algo, ¿no? Está ahí en la parte de... Perfecto, vendajes. Vale, me vale. Baja por aquí y no sé si te va a dar tiempo a saquear todo esto ya, ¿eh? Ve rompiendo aquí la puerta, por ejemplo. Está escuchando, no creo... Bueno, a lo mejor se le da tiempo a acabar, ¿no? Antes de que termine el día. Vale, Esma rompe esto. Con la palanca, por supuesto. No sé si me va a dar tiempo a cogerlo todo. Va a estar muy justa la cosa. ¿Saquea sola? Sí, saquea sola, vale. Un hacha. Uh, interesante. Un hacha es interesante porque eso quiere decir que ya tenemos madera. Podemos coger madera de aquí, de la casa, si nos hace falta. Hostia, ¿tres fertilizantes? Y una guitarra. ¿Sabrán tocar la guitarra a esta gente? Vale, que se derrumbará si dejamos de llover a la gente. Tres más de madera, vale. Pues aquí ya sí que hemos terminado. Ya sería... Accer aquí abajo, ¿no? Que no puedo, o sea, ya tengo que... Que cansar a Esma. Hmm, interesante las cositas que hemos conseguido. Sobre todo la hacha. Nueva transmisión guardada. A ver, a ver. No, no, tú no. Malik. ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Has escuchado algo? No te va a dar tiempo, ¿verdad? De noche. No me he dado tiempo a escuchar lo que querían decir. Vaya, hombre. Bueno, rebuscamos en la gasolinera, que es donde nos queda por ir, ¿no? 34% solo. Bueno, claro, aquí está la sierra. Aquí es 38%. Bueno, tenemos algunas cosillas ahí. Vamos a la gasolinera. La han saqueado. Vale, puede ser que valga la pena echar un vistazo. Vamos por allá. A ver qué encontramos aquí. Parece que la gente arrambló con todo, ya que no explotó tras embombardeo. Bueno, pues aquí hay algo en el suelo, ¿no? Vale. He visto abajo ser a ratillas, supongo, ¿no? A pista aquí. Cartucho vacío de un rifle de asalto del ejército. Los soldados tienen que andar cerca. Hostias, espérate. Eh, ¿no va a ser una rata esto? Me acabo de asustar. Por aquí no puedo entrar, ¿eh? Tengo que entrar por arriba. Aquí también hay algo. Rata o persona. Persona. Ahora lo hace dos. ¿Me oís? Cambio. Hostia, ¿esto es un militar o qué? El camión se ha averiado. Estoy atrapado con los suministros junto a la gasolinera. Solicito asistencia. Cambio. Hostia, espérate. Que este... Como me vea, ¿me dispara o qué? Un camión de suministros. Tengo que averiguar dónde se encuentra. Camión de suministros. Mierda, se ha quedado... Se ha quedado sin batería, ¿el qué? El camión de suministros será... Será eso que está ahí al lado. No quiero mover mucho la cámara. Tengo que encontrar una nueva o me puedo dar por muerto. Espérate. Quítate de en medio. Porque no me fío... Ah, se está yendo. Vale, se va, se va, se va, se va. Vale, ¿puedo entonces abrir la puerta? Otra pista, ¿vale? Aquí puedo esconderme. Papeles del ejército. Parece una especie de inventario de suministros. La mayoría están destinados a la base del ejército. Pero hay un envío de comida y suministros infantiles extraños con destino Casa de Bachel. Los papeles pueden ser inventarios de suministros del camión del que hablaba el soldado. ¿Dónde está el tío? Ah, vale, estáis lejos, vale. Vale, más cosillas. Vamos a cogerlo todo. Vamos a tirar para arriba. Que aquí hay algo que se puede coger, ¿no? Vamos a ver. Hay que estar atento por si el tío vuelve, ¿eh? Vale, más cosillas. Gente por aquí... No lo veo, ¿eh? No lo estoy viendo. Hay cosas aquí y aquí también hay otra pista, ¿eh? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido el soldado? Oh, estáis. Marca de arrastre bastante pronunciada. Llevan a la carretera junto a la auxilera. Espérate, vente para acá. El camión debe estar un poco más delante, detrás de los surtidores. Cajón de suministro con rótulos del ejército. Parece que los han traído hace poco. Escóndete aquí. No, no, vale, vale. Se queda ahí, se queda ahí, parece. De hecho, espérate, voy a abrir aquí, ¿no? Hostia, que abajo también... Ahí abajo se puede bajar también. Voy a abrir aquí por si tengo que irme corriendo. Aquí hay mucho sitio para esconderse. Habrá que matar al... A lo mejor si lo mato... Claro, si lo mato puedo saquear todo esto, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Joder, estoy atrapado aquí. Nada, nada aquí dice. Vale, vuelve a irse para ese lado. Eso está bien. Vale, muchas cosillas. Estoy lleno en realidad ya, ¿eh? No me gusta... No, no me gusta esto. Voy a irme para arriba. Voy a coger esto rápido y me voy para arriba porque no me fío de que el tío vuelva, ¿eh? De hecho, es que no puedo ya con todo esto. Voy a coger los componentes. Y voy a coger... El engranaje suelto. Dos de madera, venga. Me voy a ir porque no me fío... De que el tío esté volviendo, ¿eh? De hecho, está ahí. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Cierra la puerta. Uf. Uf, uf. Cierra la puerta también esta. Creo que no me ha visto, ¿eh? Vale, vale, vale. Interesante. Pero este tío de aquí... ¿Vete, viene para acá? En realidad es que estoy alleno. Tampoco puedo coger nada más, pero... Parece un solo soldado. Y lo del camión de suministro está ahí. Obviamente, mientras el tío esté por aquí, no voy a poder ir hacia allí. Tendría quizás que... A lo mejor tengo que matarlo, ¿eh? A lo mejor tengo que matarlo. Y de hecho, hemos conseguido un hacha. En la casa. A lo mejor no es mal momento para usarla. Para poder ver qué tiene ese camión. Había muchas pistas por ahí por el suelo, ¿no? Un día malo en cuanto a noticias se refiere. Lo siento. Sí, no me he encontrado nada, pero... Bueno, lo del camión de suministro no se lo puedes decir a Malik. O tendría que... No, supongo que tendría que registrarlo primero algo. Tendría que llegar hasta el final, ¿no? ¿O qué? Vale, con hambre y cansada. Vente a dormir y... Malik, ¿cómo estás? Con hambre y conforme. Vale, vente a escuchar la radio. Y, claro, este no va a poder ya... Picar, claro. Bueno, con Malik podríamos romper... Ah, no, espérate. Que esto romper es para... Con Malik podemos romper esto de aquí. Solamente esto de aquí. Solamente, si nos hace falta. Pero bueno, a ver si puedo... Descansar con Esma. A lo mejor debería, ahora que lo estoy pensando, antes de haberla echado a descansar, haber picado aquí para que se quede... Bueno, no, o no. A lo mejor estando cansado no quiere. O si pico y se queda muy cansada, a lo mejor puede ser. No sé cómo funcionará. Menuda esquilipollece. Te he escuchado tonterías, por cierto. Pero es verdad, no teníamos una transmisión guardada. No me saldrá parpadeando esto, eh. No sé si lo hemos perdido. O sea, le doy aquí y saldrá, no lo sé. Esma, mmm... ¿Te vas a atrever a matar a un soldado, Esma? Es que creo que vamos a tener que hacerlo, eh. Ajá, ha encontrado algo. Esma, es una mujer fuerte. Lo conseguiremos. A ver, la transmisión que hay aquí. Tarda un ratillo en sentarse, poner la muleta, coger los cascos. Eh... Recibido. Gracias por avisarnos sobre el frangotrior del parque. Prefiero no pensar en lo que habría pasado si no nos hubieras advertido. Parece que los enfrentamientos antimilitares y separatistas van a intensificarse en los próximos días. Emisión. La fuerza del gobierno y las rebeldes están envueltas en violentas escaramuzas a lo largo y ancho de la ciudad. Algunas zonas están cortadas, mientras que en otras se han presenciado terribles enfrentamientos. Vamos a retransmitirlo. No sé de dónde ha sacado esto. Esto... Esto es lo que... Un momento, ¿esto se lo había dicho Marco? Digo, perdón, ¿Franco? No, 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 no. Lo que le ha dicho Franco era lo del café. Esto es donde lo ha sacado, de aquí. Esto de aquí, supongo, ¿no? De esta noticia. Lo está como... Retramitiendo lo que acaba de escuchar, ¿sí? Vale, pues nada, vamos a seguir dando noticias, avisando a la gente. Y se está fumando un cigarrillo, ¿no? Sí. Habíamos hecho cuatro, tenemos dos solos ya. No sé si se ha fumado uno cada uno o qué. O dos Malik, no lo sé. Esta ya no está cansada. Espérate, ¿por qué no te levantas entonces? Es más, no estás cansada. Vente a picar aquí. A ver si puedes picar hasta muy cansada o solamente hasta alcanzada. Creo que será hasta alcanzada, ¿no? La pena es eso, que Malik no puede llegar hasta aquí para picar. Ahora mismo Malik no está haciendo nada. No sé si hacer más cigarrillos. Bueno, de momento no, ¿no? De momento no. ¿Lo del alambique? Tenemos doce de azúcar. No sé si valían cuatro o cinco el aguardiente, la verdad. Pero mínimo dos podemos hacer, si no tres. Vamos, Esma. Dale ahí duro el pico. Venga, ya está cayendo. Vas a llegar al cuarto, al cuarto llegas, ¿no? Vale, con hambre, perfecto. Por nada, vente a dormir un poquillo más. A ver si da tiempo. Creo que sí que da tiempo a descansar porque queda mediodía, ¿no? Si no viene nadie en nada, creo que nos da tiempo. Y, joder, no sé si era por el soldado, ¿eh? Por cierto, cuando he bajado abajo, en el sitio de la gasolinera, me ha parecido ver una reja, ¿verdad? Es que lo tengo un poco en la cabeza porque estaba pensando en el soldado más que en otra cosa. Pero me ha parecido ver una reja. De todas formas, no tenemos todavía para hacer, para mejorar esto, ¿no? Esto pedía bastante. ¿Te está fumando otro cigarrillo? No, es el mismo, ¿no? Malik. 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 12 grados, es verdad. Voy a mirar ahora, si me da tiempo con esma, a ver si puedo hacer el calentador, ¿eh? Lo de la calefacción. Porque es verdad que yo creo que 12 grados es fresquito, ¿eh? Aunque es verdad que, bueno, hay veces que bajaba a 6 incluso, ¿no? A lo mejor 12. Además, bueno, no creo que tan pronto en el juego haga frío. Normalmente siempre es más adelante ya. No sé, voy a mirarlo de otra forma cuánto cuesta. Aunque no creo que lo haga, sinceramente. Joder, he vuelto a perder las puñeteras gafas. Es más, tienes que descansar porque veremos a ver esta noche, ¿eh? Lo mismo te enfrentas a un militar. Es que, no sé, supongo que mientras que esté ahí... Hombre, a lo mejor puedo dejarle pasar y se va al otro lado, pero me, no sé, me dirá algo cuando vuelva, supongo, ¿no? Vente un momento aquí, es más, aquí. A ver el tema de... Podría seguir picando, en realidad, ahora que lo estoy pensando, ¿no? ¿Puedo hacer el fogón? Si puedo hacerlo. No pido demasiado, pero creo que todavía no hace tanto frío, ¿eh? Voy a picar. Voy a picar porque, en realidad, como solamente pica hasta el cansancio... Aunque se vaya cansada por la noche, después estará muy cansada y simplemente la echo dormir y ya está. Creo que así es más eficiente, así podemos abrirlo antes, me parece a mí. La cosa es que no sé si le va a dar tiempo. Antes de... Sí, bueno, sí le va a dar tiempo, ¿no? Lo que sí que no le va a dar tiempo es a dormir más. Mali sigue ahí con sus cigarrillos, sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, está durando mucho, ¿eh? Está el tío ahí toda la noche, todo el día, con el mismo cigarrillo. A Mali le apasiona lo que hace. Sí, se nota. Se nota que el tío está ahí y se desvíe por la radio. Esma es una mujer fuerte, lo conseguiremos. Pues sí, hacen buena pareja estos dos. Y Emma se cansa, ¿verdad? Cansada, vale. Vente aquí, aunque ya no te va a dar tiempo a descansar nada. Pero bueno, te puede echar a lo mejor... Echar... No sé. Una horita antes de dormir, antes de amanecer, sí, ¿no? Amanece a las 8, ¿verdad? Está anochece, mejor dicho, a las 8. Una horita. Pues bueno, a lo mejor eso que nos ahorramos para mañana, para descansar, ¿no? Vamos a darle a terminar el día. Y vamos a ver, porque la gasolinera... Con hambre y cansada, sí. Mira, puede que aún haya algo importante que retransmitir. Nos lo dice aquí. Pues entonces sí que tenemos que... Voy a ir aquí... Ustia, son un 16% tenemos aquí cogido. Solo un 16%, ¿eh? Vamos a ir y vamos a llevarnos el hacha. El pico, no el hacha. Vamos a ver, vamos a ver esto. Me da mal rollo, ¿eh? Me da mal rollo esto. A ver si podemos... Primero ver dónde está el soldado. De momento, por aquí nada. Ahí está. Ahí está. Supongo que tendría que irme arriba, ¿no? Pero a ver si se va... La cosa es que él se vaya para la derecha. Y me puedo esconder por aquí. El camión este me podía meter, ¿verdad? Vete a la derecha. Vete para allá, anda. Esta radio de mierda... Vete a revisar el camión, anda. Por favor, eso es. Vale, vale. Vamos con cuidadito. Aquí creo que es un buen sitio. Me puedo esconder aquí, pero... Es más probable que venga para acá, ¿no? O incluso aquí. No, voy a quedar aquí. No voy a arricarme a avanzar más. Aquí. Vale. Ponemos el hacha. Y... Vale, perfecto. Viene. Yo creo que me hubiera pillado si hubiera llegado hasta aquí. La cosa es si él va a llegar hasta donde estoy yo. Estoy algo tenso con esto, ¿eh? Y no sé también cómo le afectará a Esma esto que estamos haciendo. Vale, ¿lo matamos? Perfecto. Murió. Uf. Ahora podemos rebuscar por aquí tranquilamente. En principio no hay más soldados, ¿no? Quiero pensar. No he visto más, por lo menos. Uh, mira. Eh... Fuerza de asalto y 15 de munición. Pues genial. Mira, ya tenemos aquí... Un buen arma. Bueno, iba a decir para defender, pero en realidad Malik no puede defender, ¿no? Joder, estoy en tensión ahora mismo, un poco. Y Emma no parece que haya dicho nada de que... Se haya mosqueado algo, ¿no? Por lo que ha hecho. Ha tenido información nueva. He encontrado el comando de suministro. Tengo noticias útiles para Malik. Vale, genial. Vamos a mirármelo a la pista. ¿Por aquí puedo salir? Vale, por aquí puedo salir también. Un camión del ejército averiado. Parece haberse chocado. Está lleno de cajones y a jugar por los rótulos. Parece que contienen raciones militares de comida y suministros médicos. Aquí está el camión. Hay bastante suministro en su interior. Lo suficiente como para ayudar a un gran número de gente herida y hambrienta. Espérate, ¿son estos suministros? Porque yo también me quiero llevar para mí. Y para Malik. Pues sí, qué cosas interesantes. Sí, 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 sí. Sí, qué cosas interesantes. De hecho... A ver, quiero coger esto y quiero coger también los componentes. Voy a... Voy a venir para acá. Voy a dejar cosas en la puerta. Y también tengo que bajar aquí abajo a ver lo que hay. Voy a dejar cosas por aquí. Sí, aquí hay unas rejas también. Mochila. Vamos a dejar cosillas. Mira, el hacha... El hacha me voy a llevar seguro los medicamentos también. Esto lo voy a soltar. Bueno, eso también me lo voy a llevar en realidad, pero bueno. Voy a dejarlo todo, sí. Menos el hacha. El hacha me lo voy a quedar. Voy a mirar aquí rápido ya que estoy. Y ahora tiro para el otro lado. Aquí está la reja. Mira, un frigorífico también aquí, ¿eh? Y de hecho, detrás de la reja hay un montón de cosas. Hay cuatro cosas para abrir. Aquí también habrá comida. Información nueva. Probablemente haya un gran número de combustible. Mira, más comida. Gran número de combustible en los cajones que hay al otro lado de la reja. ¿Esto es combustible o qué? Pero ha saltado como otra noticia, ¿no? ¿O qué? Aquí otra pista. Vale, esto será para coger más información. Tenemos... Salían tres manitas y una puerta. No sé si la... Bueno, claro, puede ser que la puerta significa que esté cerrada, ¿no? Porque si no saldría la manita, supongo. Vale, cogemos esto. Perfecto. Y joder, ahora lo que pasa es que voy a tener que elegir. Tengo aquí muy buenas cosas para llevarme, ¿eh? Esta ha sido una buena noche. Lo que pasa es que nos hemos cargado un tío. No sé cómo... Cómo verá eso, Esma. Pero bueno. Esto lo quiero. Quiero todo. Esto lo voy a dejar. Voy a dejar la madera en principio. Voy a dejar los cartuchos. Voy a dejar esto. Quiero esto. Quiero las quince balas también, por si acaso. Hombre, quince balas son quince balas, ¿eh? Quiero... Las tres piezas de arma. Y los... Posiblemente los tres de esto, ¿no? Y los cigarrillos no me los llevo entonces. Podría dejar ahora mismo esto, llevarme los cigarrillos. Porque, hombre, tengo azúcar. Ahora mismo tengo bastante azúcar. No creo que la vaya a usar en... O sea, voy a venir simplemente aquí antes a recoger esto, ¿no? Antes de que me haga falta el azúcar. Bueno, espérate. El juguete roto sí que no me hace falta, claro. El juguete roto sí que no me hace falta. Para eso sí me llevo el azúcar. O los libros... ¿Tengo libros en la...? No sé si tengo libros. Me voy a llevar por si quiere leer algo. Combustible. Sí, bueno, pero también... Imagínate por si les anima, ¿no? Voy a dejar esto aquí. Esto también otro día puedo venir. Pero me hace falta igualmente la sierra aquí, ¿eh? Uf, vale. Pues nada. Un soldado muerto. A ver si... Si Esma... Las reflexiones de Esma. Este camión está lleno de los suministros que necesitamos con tanta urgencia. Si Malik avisa sobre su ubicación, ayudará a mucha gente a sobrevivir. Pasémosle el mensaje. Claro que sí. Además Malik se va a poner contento. Hombre, tenemos más noticias para él. Día 6. Vamos a ver. ¿Tienen ya hambre de nuevo? ¿Tendrán hambre? ¿Comimos ayer o antes de ayer? ¿Cuándo comimos? No me acuerdo. Cada dos días, ¿no? Hay un comienzo de suministros averiados en la gasonera. Pero había dicho como dos cosas, ¿no? También he dicho algo del combustible o algo así. En los bidones de abajo. ¿Has descubierto que hay un camión del ejército averiado lleno de suministros en la gasonera incendiada? Acabo de decírselo a Malik. Vale, con mucha hambre y muy cansado. Triste. Está triste también, vale. Este se va a quedar durmiendo. Este tiene mucha hambre. Vete a comer. Joder. Pobre desgraciado. Me pregunto si que... No me entro lo que ha dicho. Oh, claro. Está triste por el tío que ha matado. Claro. Malik, come, come. Como de costumbre, la gente de a pie es la que más sufre. Pues sí. Esta la vamos a meter a dormir todo el día, ¿eh? No me importaría que me ayudaran, ¿vale? Tú antes vente a comer. Y... No tenemos más verduras. Eso es cierto, ¿eh? Ya vamos a tener que hacer los platos durmiendo. Joder, cómo va de lenta, ¿eh? Está hecha polvo. Pero bueno, que coma primero y ahora que duerma, ¿no? Y a ver aquí Malik que dé la noticia. Para que pueda... Supongo que para que pueda ir la gente allá con los suministros. No lo entiendo. No puedo dejar de pensar en la carta que recibirá su madre. Pone... Ah, sí. Tengo dos cosas. Hay una gran cantidad de combustible para los fogones en el sótano de la señoría de la calle Maple. Ah, vale. Para cuando agua es frío. Pero bueno, está con una reja. Ah, mira. Si decimos esto... Ojo, si decimos esto, a lo mejor la gente va para allá y abre la reja a la gente. Puede ser, ¿no? Y esto, habitantes de Pogoren. Tenemos buenas noticias. Un camión del ejército lleno de raciones militares y suministros médicos se ha averiado en la gasolinera de la calle Maple. Id a por lo que podáis antes de que lo recuperen los militares. Vale. Y vamos a decir también esto. Vamos a decir las dos cosas. A ver si con suerte nos abren la puerta ellos. Vamos a ver con el avión. Espero que la gente se las apañe para recoger el suministro del camión antes de que el ejército llegue y nadie salga herido. Hostia, cuidado que a ver si vamos a mandar a la gente aquí a la muerte. Ayudamos a salvar vidas a la gente al avisar sobre la existencia de esos materiales, ha dicho. O algo así. Vamos a ver el avión también de Malik. Espero que nuestra retransmisión sobre el camión de suministros ayudase a alguien. Estamos juntos en esto. Debemos ayudarnos unos a otros como podamos. Pues sí, Malik. La verdad es que sí. Lo malo es que Espan está triste. Eso no me gusta, ¿eh? No me gusta que Emma esté triste. No lo ha sentado bien. Hombre, supongo que no sienta bien cargarse al soldado, ¿eh? Ha bajado la temperatura a un grado. No me gusta tampoco eso. ¿Tendremos que hacer el fogón? Puede ser. En realidad podemos coger madera por aquí si nos hace falta. Malik, bueno, espérate. Antes de irte para allá, te iba a decir que te fueras para allá. Pero antes de irte para allá, ponte a escuchar a ver si escuchas algo. ¿Vaya historial del camión averiado? No, no he leído lo que has dicho. No me ha dado tiempo. En cuanto a medicinas y vendajes, vamos bastante bien, ¿eh? Estamos en el día 6 y tenemos dos vendajes. Tres medicinas herbáreas de esta y una de las buenas. Ni tan mal. Ajá, he encontrado algo. Mira, he encontrado algo. A ver qué es Malik. Esta pobre... Espero que con los cigarrillos y demás se les quite la tristeza o algo, ¿no? No lo sé. No sé cómo se le quita la tristeza. La guitarra. A lo mejor podemos hacer la guitarra, pero también pedía... La guitarra, si no me equivoco, pedía también componentes y madera. Cosa que todavía no tenemos demasiado. De hecho, madera... Tenemos 12. De madera no es que estoy muy allá. Uf, acabo de ver otra vez el rifle de asalto con las 15 balas. Esto ha sido bueno, ¿eh? Estoy jugando un poco menos cívico esta vez, pero bueno. Es que, ya digo, estaba el soldado solo y tenía que ir al otro lado. Yo creo que estaba hecho para que lo mates. Además, ha sido bastante fácil. Ayudamos a salvar vidas al avisar a la gente sobre la asistencia de sus suministros, ¿vale? Pero ¿has encontrado entonces algo Malik o no? ¿O has dicho una frase genérica? Porque no me queda claro si has llegado a encontrar una noticia. No, no has encontrado nada. Vale. Pues vente para acá entonces. Vamos a ver qué podíamos hacer aquí. Porque las verduras, si no recuerdo mal, había que mejorar esto, ¿verdad? Deberíamos pensar en calentar esto. Por cierto, a todo esto, lo que tengo que hacer... Es... De hecho, voy a... Tengo 10 engranajes. Tengo 13. Creo que voy a hacerlo de la trampa de ratones, ¿eh? En cuanto pueda. En cuanto pueda con Esma. De hecho, verlo haciendo ya, Esma. No vaya a ser que no nos dé tiempo a hacerlo. A ver si esta noche... Bueno, a ver lo que pide o lo que no se... Uf, tengo que mejorar eso también, que eso es otra. A lo mejor tengo que mejorarlo, ¿eh? Vale, aquí puedo hacer... No, puedo hacer fertilizante de comida. Pero... Ah, bueno, sí puedo... Ah, no, no. Esto es al revés. De... No, yo quiero lo contrario, claro. Para lo contrario me hace falta mejorar eso. ¿Qué hace falta para mejorarlo? No puedo hacer la trampa para ratones. Así que tendré que mejorar esto primero también. Y para mejorar esto me hace falta... Vale, esto nada. Malik, tú tranquilo. Tú no vas a hacer nada de momento. Y Esma... ¿Puedes mejorar esto, Esma? 5 de 13. Ya nos quedamos sin poder hacer lo de la trampa de ratones. Pues entonces todavía no. Sigue todavía entonces durmiendo. Porque nos hace... Bueno, espérate. Nos hace falta madera, en realidad. Malik, ve cargándote esto. A ver si para mañana conseguimos la madera. Bueno, claro. En realidad la madera la puedo conseguir aquí en casa. O sea que ahora mismo necesito que... Que Esma descanse un poco. Y también tengo que abrir aquí, ¿eh? Joder, hay que hacer muchas cosas durante el día. Malik, el único sitio que le puedes dar tú es este de aquí. Así que dale. Vale. Eso, deja la muleta. Coge el hacha. Y dale ahí un par de hachazos. Perfecto. Vale, esto es la del camión averiado. A esto me refiero cuando hablo de noticias relevantes. Vale, pues coge la madera, hombre. No la dejas ahí tirada. 5 de madera. Vale. No sé si ya con eso tenemos, ¿eh? Para hacerlo. Ah, no. Bueno, claro. Qué tontra acabo de decir. Si lo que me falta son engranajes. No madera. Es verdad. Bueno, igualmente podría ir rompiendo algo, ¿no? Basta dormir. Bueno, espérate. Pon Esma me da tiempo a... Avanzar un poco más aquí. Es que creo que te vamos a hacerlo así. Porque es que... Y descansar otra vez al día siguiente el día completo. Porque... Pobre desgraciado. Me parece que no se lo reclutaron. Se refiere a... Está pensando en el soldado que se ha cargado, ¿no? Ah, y Esma. Bueno, lo bueno es que... Un día más y ya podemos abrir aquí, ¿eh? Con suerte mañana a lo mejor podríamos. Y accedemos a la última parte. Que espero que haya cosas interesantes. En realidad solamente hay dos sitios para coger. Pero bueno. Que espero que sean cosas buenas. Y esta puerta que no parece que no se puede abrir, ¿no? No hay símbolo por lo menos de abrirla. No sé si cuando avancemos saldrá. Y ya que estás aquí, Esma, no te va a dar tiempo a descansar. Así que... Si quieres ir haciendo esto. Voy partiendo aquí esto, por ejemplo. Porque madera nos hace falta. No tenemos mucha. En realidad durante el día nos dan cosas que hacer, ¿eh? Estábamos aquí entretenidos. Mira, siete de madera. Está bien. Pues yo que sé. Hay algo más que partir. Es que en realidad, claro, si lo parto todo ahora... Vete a la cama, si quieres. Pero no te va a dar tiempo. Si lo parto todo ahora... Eh... Me lo pueden robar. No sé si hacer comida. Es que no tengo... Me gustaría tener antes... Otro... Otras verduras. Voy a acabar el día. Lo que no sé es dónde ir ahora. Vamos a acabar el día. A ver que... Ah, mira. Tenemos sitios nuevos para ir. Vale. Dormir en la cama y rebuscar. Con hambre, triste y cansada. El almacén es donde en el juego principal estaban los soldados, ¿verdad? Esto antes era un almacén de una gran tienda. Ahora es el escondido de un grupo de matones armados. Sí. Puede que encontremos cosas útiles y conseguimos entrar sin que nos vean. Pero es peligroso. Un montón de comida, grandes cantidades de materiales, un montón de medicamentos, grandes armas, piezas y peligro. Plaza central. Aquí en el peligro pone... El centro de la ciudad antes era un lugar bonito. Con parques, plazas y monumentos. Rodeado de edificios históricos. La guerra le ha pasado factura a toda esta zona. Cierta cantidad de comida, materiales, armas y piezas. Vamos a la plaza central primero. Sí. Vamos a ir aquí. No voy a llevar nada. A ver qué encontramos. Tenemos también la casa fantasma. Esa también tenemos cosas que recoger. El comercio continúa incluso en la guerra. Ah, mira. Aquí para comerciar, ¿o qué? Ey, de hecho, este escenario es el de... Mira, donde me empezaste a estar... Este escenario es el del francotirador, ¿eh? Han puesto aquí el símbolo de paz, que creo... No sé si... Creo que no estaba antes. Sangre fresca en el suelo. Aquí ha pasado algo malo hace poco. Joder, este sitio no es seguro. Espérate. Aquí está. De hecho, aquí está el hotel. Mira, por aquí está para bajar. Hostia, un militar. Multitud de guayas de cazado pesado de soldados. No es buena idea merodear por aquí. Vale, vámonos por abajo entonces. Soldados andan cerca, mierda. Pues no ponían nada de peligro, ¿eh? Es más, supongo que no vas a querer matar a otro soldado, ¿verdad? Por la alcantarilla no se ve nadie. Podemos correr porque esto no hace mucho ruido corriendo. ¿Cuántos más van a tardar los de inteligencia, joder? Vale, pues mira, por lo menos estamos cogiendo cosillas. Pero este sitio no es seguro, ¿eh? Uy, aquí tenemos que romper la puerta. Voy a ir andando aquí por si acaso. Aunque haga poco ruido, no vaya a ser que haga lo suficiente como para alertar los de arriba. Aquí también habrá alguien, ¿o qué? Voy a tomar el aire. Pero ya estás tomando el aire, si estás fuera. Esta noche hace viento. ¿Por qué ha dicho esa frase? Si ya está en la calle. Ni del tío voy a tomar el aire y está ahí en la puerta, bueno. Nada por arriba. ¡Ay, hay alguien! Están jodidos. A partir de ahora empezarán a alargarlo todo. Es cuestión de tiempo. Información nueva. Prisioneros. Mierda, si lo guardan me ven, me puedo dar por muerta. Tienen aquí a gente encerrada. ¡Ah, míralos! Tienen a gente encerrada aquí, ¿eh? ¿Cuándo viene lo de inteligencia? A ver, voy a subir. ¿Subo? Hostia, está dando mal rollo esto, ¿eh? Aún no lo sé. Están ocupados. El chivotazo de Bachel ha sido toda una sorpresa. Ahí no hay nadie, ¿no? Una pista. Aquí hay alguien también. Solo tenemos que esperar. Se agradece estar fuera de la línea de fuego. Carta con información sobre la gente encarcelada. Está firmada como Bachel. Si no hablas en sueños, lo habría dado por muerto. ¡Uh! Eso es un militar, ¿no? No me fío. No me fío. Sí, pero cuando llegue a los interagradores, esta escola tendrá que confesarlo todo o morir. Espérate, porque yo me estoy metiendo aquí mucho la boca del lobo, ¿eh? Me estoy metiendo demasiado la boca del lobo, quizás. Más componentes. Pues mira, yo creo que si nos llenamos con el frigorífico me voy a ir, ¿eh? Porque no me estoy sintiendo nada cómodo aquí, la verdad. Con tanta gente por ahí. Vale, verduras. Genial. Y voy a coger cuatro de estos en vez de uno de madera. Voy a mirar lo que hay aquí rápidamente, por si hubiese algo de pistas o algo. Más componentes. Voy a cogerlos todos. De hecho, es que no... Voy a tirar esto. Pero eso es para hacer cigarrillos, ¿no? Y las hierbas también. Joder. Me da cosa dejar componentes, pero... Me voy a ir, creo yo, ¿eh? Me voy a ir. No voy a hacer que les dé por venir. Y ya es que estoy lleno. Es que tampoco puedo hacer mucho más. A las malas otro día investigo un poco más, pero... Ahora mismo no. Más vale ir. No voy a hacer que se vayan a dar la vuelta. O el tío de aquí fuera le dé por tomar el aire dentro. ¿Está aquí? ¿El qué? ¿Quién? Pero si no ha hecho ruido. Podría haberlo visto. Pero no se están refiriendo a mí, ¿verdad? Al final lo encontraré. No sé, no sé... Parece que están hablando en masculino, ¿no? Cierra esta puerta, por si acaso. Vale, el tío este se ha movido un poco más para allá. Joder. Qué mal rollo, ¿eh? Este mapa es el del cruce de francotiradores, totalmente. Uf, qué mal rollo. El tío ese se ha vuelto a alejar, ¿verdad? Puedo subir sin problema. Vale, está ahí lejos. Vámonos. Uf, qué agobio desde el sitio, joder. Y se supone que este es el sitio que no había peligro. En el almacén hay peligro, pues no sé lo que vamos a hacer ahí. Las reflexiones de Esma. Me he enterado de que el ejército tortura a los sospechosos de ayudar a los rebeldes. Si no los rescatamos pronto, probablemente acaben siendo asesinados. Vamos a pasar el mensaje a Malik. Me gustaría también volver a la gasolinera, por si lo que he dicho de que a lo mejor han abierto las rejas ha sido así. Ya que he avisado de que hay combustible, a lo mejor alguien le ha dado por ir y nos ha abierto eso ya. A lo mejor es una forma de evitar tener que hacer una sierra, no lo sé. Un regalo por la ciudad. Mira, se ha puesto contento Malik. Tenemos que autorizar con rapidez, tenemos que ayudar a esa gente. Bueno, sea como sea lo voy a dejar ya en gente porque acaba de empezar un día nuevo. Llevamos más de 40 minutos. He oído que el ejército está reteniendo a gente en la plaza central. Se lo he dicho a Malik para que podamos buscar ayuda. Vale, pues esta sigue triste todavía y muy cansada. Vale, aquí podemos dar la noticia, vale, pero de momento... Mira, podemos hablar con él. Ah, esto a lo mejor... Puede ser que esto me ayude con la tristeza. Voy a dejarlo ya, vale, pero voy a hablar con él a ver qué hace. Tenemos que hablarle a nuestros oyentes de los prisioneros de la plaza central. No perdamos la esperanza. Voy a ver lo que es esto, ya me ha entrado la duda. Pero bueno, de todas formas, gente, lo he dicho, voy a dejar el capítulo por aquí, que ya estamos avanzando. La verdad es que me está gustando esto de ir viendo cosillas. Lo que pasa es que estoy viendo que hay muchos militares nada más empezar el juego, ¿no? En lo que es el juego normal y en el DLC no recuerdo tanta gente peligrosa nada más empezar. Joder, que ya he tenido que matar a un militar y en el sitio que hemos estado ahora mismo hemos visto como 3 o 4 militares o 5. Franco, el comerciante nos ha echado una visita para darnos las gracias. Iba al parque toda la noche. Tu noticia probablemente le haya salvado la vida. Te está muy agradecido. ¿Lo ves? Estamos protegiendo a la gente. Todo lo que hacemos merece la pena. Vale, esto es para... Déjame hacer algo con respecto a los prisioneros del ejército de la plaza central. Los rebeldes son los únicos que pueden ayudarlos, pero no tengo forma de contactar con ellos. Yo tampoco. Por eso tenemos que transmitir esa información. No voy a quedarme de brazos cruzados. Mientras estos energúmenos torturan a la gente. Vale, yo pensaba que era como para, a lo mejor, entrar en la conversación y que la animase Malik por lo de matar al soldado, pero no es así. Pues bueno, lo dicho, gente. Que voy a dejar el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de This War of Mine. ¡Hasta luego, gente!